El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Embotelladora, afiliado a la Confederación de Trabajadores de México, es la mayor y más importante central obrera de nuestro país, y cuyo secretario general, don Armando Neira Chávez, conduce actualmente con el compromiso y visión que lo caracteriza. Celebraremos nuestro 53 aniversario con más fuerza que nunca, este breve video que recuerda 5 décadas de lucha y constituye un homenaje a nuestro líder y guía, así como a todos aquellos fundadores y compañeros que, con sus ideales y lucha por la justicia social de los trabajadores, hicieron posible su creación. Es un orgullo que hace resaltar la constante participación de nuestro gremio en toda la República Mexicana, participación que ha logrado conquistas laborales significativas para cada gremiado. Durante estos 50 años, hemos logrado conquistas trascendentales como lo son el Fondo de Ahorro, Libertad Sindical, estar por encima del salario mínimo, pago de comisión por ventas, aumentos contractuales para todos los agremiados. La creación del Sindicato de Embotelladores representa una importante victoria para nosotros. Remontémonos a un 10 de septiembre de 1954, cuando don Armando Neira Chávez se incorpora con mucho entusiasmo y con tan solo 17 años a las filas de Pepsi Cola en la Ciudad de México, donde inició presentando sus servicios como barrender y al poco tiempo logró subir como operador de montacargas. En el año de 1958, en la Ciudad de Toluca, Estado de México, se llevaría a cabo la Organización Sindical, donde nace la Sección 12 de nuestro sindicato, que fue de gran interés para don Fidel Velázquez, Secretario General de la Confederación de Trabajadores de México, CTM. En el año de 1969, donde don Fidel llamó a don Armando Neira para proponerle la creación de un sindicato nacional de la rama de la industria embotelladora, que defendiera todos los aspectos laborales, sin importar marcas ni competencias. En el mes de noviembre de 1969, por medio de una asamblea, se nombró a una comisión para recorrer todo el país y dar forma a un estatuto. Después de numerosos recorridos, convocatorias y acuerdos, a lo largo y ancho del país, el 6 y 7 de febrero del año de 1970, se realiza el Congreso Constituyente del Sindicato Nacional, respaldado por 2.400 trabajadores constituidos en un frente único, contando con tan solo 35 contratos colectivos de trabajo, de los cuales, dichas secciones constituyentes fueron la Sección 12, Sección 22, Sección 11, Sección 8, Sección 60, todo esto respaldado por la Confederación de Trabajadores de México, CTM, dando origen al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Embotelladora. Somos el Sindicato Nacional de la Industria Embotelladora. Hoy contamos con más de 550 contratos colectivos de trabajo, con distintas empresas como lo son Pepsi Cola, Jarritos, Corona, Coca-Cola, Superior, Big Cola, Embotelladora Aga y Bonafont. Estos resultados han sido gracias a que contamos con una organización sindical fuerte, democrática, vanguardista y comprometida con el bienestar de cada uno de los representados, quienes día a día aportan con su valioso esfuerzo al crecimiento de la industria y economía nacional. Fue en el año de 1975, el 6 y 7 de diciembre, cuando se celebra el primer Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de la Industria Embotelladora en la Ciudad de México, donde por toma de nota queda de la siguiente forma. Secretario General, Armando Neira Chávez. Sustitutos, Miguel Silva Tirado, Francisco Palomera y Lucio González Dávila. Secretario de Trabajo, Aurelio Maldonado González. Secretario de Organización, Heriberto Vázquez Becerra, entre otros representantes. Toman protesta el 6 de diciembre de 1975 hasta el año de 1981. Durante todo este tiempo, don Armando Neira Chávez mantuvo su espíritu de lucha, consiguiendo mejores condiciones para los trabajadores. Don Armando ha tenido destacadas participaciones en distintos cargos, donde ha mantenido la línea de trabajo a favor del sector obrero, como son los siguientes. Fue nombrado Secretario General de la Sección 12 en el año de 1958. Trayectoria Legislativa. De 1979 a 1982, Diputado Federal en la 51ª Legislatura. 1984 a 1987, Diputado Local en la 49ª Legislatura del Congreso del Estado de México. De 1991 a 1994, Diputado Federal de la 55ª Legislatura. De 1997 a 2000, Diputado Federal en la 57ª Legislatura. Integrante de las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales, Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social. Coordinador de los Diputados Priístas del Sector Obrero. 2003 a 2006. Diputado Federal en la 59ª Legislatura. Integrante de las Comisiones de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social y Vivienda. 2012-2018. Senador del Congreso de la Unión. Trayectoria Política. 1987 a 2005. Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora. 1989. Secretario General de la Federación de Trabajadores del Estado de México de la CTM. 1998 a 2004. Secretario de Finanzas del SEM de la CTM. Don Armando Neira fue nombrado Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Embotelladora en el año de 1969. Compañeros, este periodo 2023 a 2029 marcará una nueva etapa para el sindicalismo nacional, con más del 98% de efectividad. El Sindicato Nacional de la Industria Embotelladora cumplió en tiempo y forma con los procedimientos solicitados por las autoridades laborales, en especial las coordinaciones en los estados de Morelos y Guerrero, con los cuales estamos comprometidos. Tenemos conocimiento de los logros obtenidos gracias a todos aquellos compañeros que años atrás lucharon por las mejoras contractuales, respaldados fielmente por nuestro líder máximo. Demostraremos nuevamente a las autoridades laborales, por medio de este procedimiento de elección del Comité Ejecutivo Nacional para el periodo 2023-2029, que el sindicato contará nuevamente con el liderazgo, guía y respaldo de Don Armando Neira, a quien sin duda alguna nosotros también respaldaremos, haciendo efectivo el voto secreto, personal, libre y directo, para continuar con esta noble causa de velar por nuestros derechos laborales, con compromiso, convicción y valor. Viva la CTM, viva Don Armando Neira Chávez y viva el Sindicato Nacional de la Industria Embotelladora, el sindicato que nació para crecer.